Por ahora vamos a revisar la situación de orden público en el país. A esta hora los puestos de mando unificado están en la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior. Jorge Pulido. Muy buenas tardes a usted a los televidentes. En este momento el ministro del Interior, Aurelio Virragori, entrega un balance de lo que ha sido esta primera jornada democrática en el país. Ministro. Total normalidad y la apertura de todos los puestos de votación a las 8 de la mañana en todo el país. Tres hechos de alteración que se presentaron en la madrugada. Uno en Yondó, Antioquia. Se desactivó un artefacto explosivo por parte de la Fuerza Pública. Dos en Montañitas, Caquetá. Fue hostigado el batallón número 6, 26 perdón, del ejército. No hay víctimas ni heridos. La situación ya está controlada. Y la explosión de un artefacto explosivo de menor poder explosivo en Casanare. Estos son los únicos tres hechos que se presentaron. Ninguno de ellos alteró o está alterando el normal desarrollo de las elecciones en estos municipios. Gracias, ministro Virragori. Este es el balance que presenta a esta hora del mediodía el ministro del Interior. Esta es la información RCN Elección 2014. Gracias. Gracias. Gracias.